...y ingresó, por eso el gol de Acasuso, que pone algo de justicia en el marcador. Fue un poquito más que Cañuelas hasta aquí. Vamos a ver cómo responde la visita. Excelente. A Tomás Lingua Bender y se salvó. Tremendo. ¿Sai? No. ¿Parecía? ¡Ratini! ¡Uy! ¡Tremendo! Pelota de árboles cerca hasta el fondo. Ahí está. Retrocede con Fratini. Le van a marcar. Sigue Fratini. La vuelve haciendo muy bien la pared con Sález Costa. Llega Fratini hasta el fondo. Mete el freno. Entra la marca retrocede. Graba, filtra uno, para. Correcta. Gana va Ivaniens. Recibe a Fratini. Avanza bien al número 8. ...recar a recoger la basura, entre comillas, que suelta cada una de las peleas de Noriega. Fratini. Rompe Fratini. Se manda. Ha sido parte del campeonato más importante del 90 nivel club. Ahí tiene. Jugando hoy aquí en Cañuelas. Empieza a avanzar Fratini. Para meter nuevos nombres. Nunca encajaron del todo los hombres de ataque. Cambio toda de primera hora para Fratini. Avanza el ex hombre de Doikruz. Y a Fratini le da. Fratini le da. Busca el espacio. Increíble. Fratini pasó. Le dio al arco. Sale. Corriendo Fratini. Avanza Fratini. La mitad de la caja. Se escapa Fratini. Bien. Para Quintero. El Quintero irá para Fratini. Le quiere pegar de surga. Va con la derecha. Le hizo un cañacho. El balón. Se entrega para Fratini. Se quiere acomodar. Va Fratini. La pide a Aguirre. Sigue Aguirre. Saca la marca de encima. Le pega Aguirre. Y está. De Deportivo Merlo. Arco que da el corazón del Parque San Martín. Viene el centro. Cabezazo. Gol de Cañuela. La sacaron de la línea. Por abajo. Centro de Fratini. Está. Gol. Y va a perder la hora con Fratini. El juego de recurso. La toma número 8. Inquieto número 8. El de Cañuelas. La toma Fratini. Domina la pelota. Lo marca Troxler. Va Fratini. Uh. Cómo corre. Primera, segunda, tercera. Rápido. Furioso. La dejó para encima. Peligoso para Trejo. No te puedo creer. Va tocando hacia adelante. Se viene Cariaga. Va tocando con la pared. Se viene Cariaga dentro del área. Y la Cariaga que está. Arranca la contra. Fratini. Guzmán. Y se va cara a cara. Y canta al cuarto. Ahí está Pelagor de la cancha. Centro pasado. Y ahí está el cuarto. El número 5. Estaba al lado. Pero se la dio a Minervino. Quedó mal parado. Y va Fratini otra vez con espacio. En la que la haga bien Cañuelas. Puede marcar. Va para Sosa. Sosa para el gol. Tiró. El rato para Fratini. Ahí está Fratini. Lo define. Ahí está. Gol. Adentro. Meta el centro. Pilota. Pilota atrás para Fratini. Afuera. El John le dice abrir la parola. Libera. Le va a pegar Fratini. Queda Pajón. Pajón se apura. Le quedó al colo Fratini. Apuntó. Disparó el colo. En esto. Le queda la pelota al colo Fratini. Apunta y dispara el colo. Promina Fratini con Bustos. Otra vez con Fratini. Tocando con Suárez Costa. Toca y toca. Tiene un buen pie. En su equipo. Cerratén. La pelota que va para Bustos. Que le pega como bien. Rodríguez. Fratini. La puntea para Olivera. Y ya juega un consuelo. Solo está Rodríguez. Tiltran para Ibáñez. De primera para Fratini. Otra vez para Ibáñez. Nuevamente para Fratini. Empieza a encarar Fratini. Esto puede ser el segundo. Tiraza bien puede ser el segundo. Fratini para el show. Rodríguez. Otra vez para Ibáñez. Capitán Fratini. El colo. Para Ibáñez. Que también terminó calambrado. Ya empiezan a quedar. Calambres. Muchos calambres. Fratini Cariñaga. Paré con Fratini. Otra vez para Aguirre. Le termina quedando a Fratini de prepo. A ver qué hace el ocho. Tiene de vuelta a Otaviani. Que pivotea con el colo. Fratini la tiene el colo. Abre por la izquierda para Pasione. Pasione toca de vuelta para el colo. El colo. Que recibe la pared. Va Fratini. Al piso el número 10. Va Quintero. Recupera para que la tenga Fratini. En la mitad de la cancha. La va a hacer larga. No se decide Marrone. Tenía que cortar antes Marrone. La tiene Guzmán. Guzmán que la pone nuevamente al área. Abre nuevamente para que la controle Fratini. Antena marcador. O sea. Se viene Fratini. Viene el centro. Pelota por arriba. El segundo. Palo. Otra vez para Fratini. Se lo olvidó Molina. Quiere llegar al fondo. Está Aguirre dentro del aire. A ver qué hace Fratini. Mete el centro. Lo tiene Bustos. Como viene le pega la pelota. Sí, no. Sigue. Mirá cómo se la llevó. Fratini adentro. Puerta del área. El remate de afuera. ¡Tiro! Va para Fratini. Mete la contra Cañuera. Lo tiene Fratini. Lo va a encarar el col. Lo va a encarar el fondo. Fratini espera Kruger. Viene el centro. Sosa por el segundo. Palo para empatarlo. Sosa. Saben que es un momento. Viene el centro del col. El colo Fratini. Cabezazo. Zaro. Casta. Igual que en el corner. Recién el centro de Fratini. ¡Cabezazo! Hay balón parado. El centro del corner. Centro al área. Punto penal. El cabezazo. Espera Pereira también dentro del área. Viene el centro. Pasión. Sí, eh. No se la saca nadie, Fratini. Centro, segundo palo. ¡Madeo! Sosa. Le da Fratini de derecha. Es bueno. La bajó Madeo. El centro de Fratini. Pasado para Kruger. Cabezazo. Si querés, no lo usás. Si no lo tenés. Se viene Fratini. La tira larga. En este confín del Gran Buenos Aires. Prácticamente está sudoeste de la provincia. Inicio Cañuelas en el fondo. Pero es cierto lo que marcaba usted hace instantes. Por el momento. A ver Cariaga. Toca con Fratini. La quiere cambiar hacia la izquierda. Está habitado, eh. Era gol. Lícito de saca. Dentro. Cambio de frente ahora. Y viene para Kruger. El toque corto. Bueno. Y la pelota es un poco desinteresante, ¿no? Dos al chico Ojeda que recién está arrancando. Jugaba de Quintero para Fratini. Cambia Fratini con Cano. Porque tiene que dividir con dos o tres rivales. No le dan una pelota clara. Espectacular para la subida de Enzo Serrán. Le pasa por atrás Magallanes. No hay falta. Entra David Ibañez con displicencia. Tira el taco y la perdió. Mete Guille Ojeda. Remete con todo Aguirre. Traba con todo Gauna. Mete Fratini. Uy, que caño tiró Fratini. Surge del fondo Sainz. El rebote. Lo vuelve a tomar Becker. Da una mano también Sonsa. Ganó Cabral. Va al fondo Cabral. Abajo Fratini.